Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Bueno, Michelle, Cristian, las heladas golpearon duramente al cultivo del maíz afiño, pero también lo hicieron las lluvias. Así mismo, el cultivo venía desarrollándose muy bien hasta mitad de su ciclo. Por ende, tuvimos ahí un periodo muy largo de exceso de lluvia, humedad, falta de luz solar, lo cual permitió la entrada de muchas enfermedades y la pudrición en sí de las espigas. Entonces, tenemos granos afectados tanto por hongos como por pudriciones bacterianas. Entonces, eso va a causarse un problema tanto en producción de volumen como también en la calidad final del grano, lo cual se va a ver afectada en la masa total del mismo. ¿Se puede hablar de un porcentaje de pérdida? Sí, justamente, heladas también vinieron a sumar algo y ahora se está connotando esos datos. No está bien claro, bien detallado, pero se puede estimar un 20% de quiebra en nuestra zona y en la zona sur del país, sumando ambos factores, tanto la humedad excesiva como también las fuertes heladas que tuvimos. ¿En cuánto va a repercutir en cuanto al precio del mercado? ¿Se puede hablar de eso? De momento no repercute porque la zona sur del Paraguay no tiene un peso muy significativo dentro del mercado regional, digo regional, tomando Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Por ende, estaba bastante aquecido el valor del grano y el mercado internacional luego estaba bajando al guito y entonces la tendencia es un poco bajista de momento, ¿verdad? Entonces eso va a repercutir quizás en un estancamiento del precio o incluso con una pequeña tendencia de baja del mismo. ¿Con estos números sigue habiendo saldo positivo para el productor o se podría hablar de pérdida? No, generalmente va a haber un saldo positivo, principalmente porque algunos productores hicieron algunas fijaciones con precio anticipado. va a reducir, sí, esa margen va a reducir, recordando siempre que eso venía para paliar un poco la situación que viene de la campaña de soja donde mucha gente no pudo cumplir con sus compromisos financieros, ¿verdad? Y entonces queda un saldo pendiente para restar de la campaña anterior y la idea era equilibrar un poco para entrar en la próxima campaña un poco más sano, si por eso se dice, económicamente. Bueno, estamos a las puertas de julio, ¿cuánto falta para que esta zafra maicera se dé por concluida? Bueno, si estuviéramos en un escenario climatológico ideal, debería estar concluido básicamente el proceso de llenado de granos en esa etapa, ¿verdad? Pero como te comenté, tuvimos básicamente 30, 32 días donde en nuestra zona no tuvimos la aparición de la luz solar y con eso se retrajo, se amplió el ciclo del maíz muchísimo, entonces posiblemente van a tener parcelas que van a estar siendo consideradas a finales de julio y agosto entrando en algunas regiones. Ya prácticamente las puertas de la zafra azuquera. Así mismo, igualmente fue la campaña anterior que tuvimos la misma presencia de ese fenómeno, pero fue más por una siembra tardía, pero el mismo escenario se va a presentar donde se va a estar quitando el maíz y enseguida se entra con el cultivo de soja. ¿Con esta cantidad de lluvias caídas ya no se necesita más agua hasta cosecha? No, para el desarrollo del cultivo de maíz, no, ya tiene suficiente humedad, suficiente humedad, ¿verdad? No hay más necesidad, incluso casi el ruego ahora de los productores es que no tengamos precipitaciones muy alargadas, ¿verdad? Durante muchos días, no que no venga un día, si viene un día nada más no es un problema, pero si tenemos un escenario de 3, 4, 5, 10 días con alta humedad, eso va a empeorar aún más el escenario actual.